¡Hey, mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en el municipio de Sacualco de Torres, al sur del estado de Jalisco. Y bueno, amigos, en esta ocasión mi invitado especial de todas las idas a La Barranca, que seguramente ya vieron en alguno de estos videos, es mi papá. Hola, amigos. Los saludos son el profesor Adrián Rangel y bienvenidos a este nuevo video de Sacualco de Torres. Y bueno, amigos, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Sacualco, cómo se fundó y cómo fue. Se supone que todo empieza con los aztecas, ¿verdad? ¿Qué estaban buscando los aztecas? Estaban buscando un águila parada en un nopal. Para poder fundar... Tenochtitla. Exacto, su ciudad. Como todos ya sabemos esa historia, evidentemente la historia cuenta que una parte de esos aztecas vinieron hacia el municipio de Zapopan y de ahí se manejaron por tres grupos. Y un grupo de ellos llegó hasta el cerro de Cuarenta. Bueno, este grupo liderado por Huemán, el de las manos grandes, se dio cuenta de que había una gran extensión de agua, es decir, había una laguna, en aquel tiempo la laguna de Sacualco, que abarcaba varios municipios de la entidad. Y bueno, en una de esas dice que se instaló prácticamente enfrente de lo que es el Cerro del Tecolote. En este cerro podemos, bueno, se decía que había pues varios nopales y águilas y carroña y todo ese tipo. Entonces él tenía fe en que ese iba a ser el lugar en donde iba a encontrar evidentemente el nopal con el águila, devorando a la serpiente, porque pues ahí había muchos nopales y había águilas. Entonces pues decidió esperar varios días, varios días, hasta que por fin pues se dio por vencido y se interiorizó en él, que no era el lugar sagrado que él estaba buscando. Pero en gratificación a todas las personas que lo estaban siguiendo, decidió llamarle a ese lugar Sacualco. Sacualco significa lugar donde posan las águilas. Inmediatamente ellos empezaron a fundar este hermosísimo pueblo. Bueno amigos, nos encontramos en el mero centro de Sacualco, ya que escucharon la historia. Nos encontramos una estatua de José Antonio Torres, también llamado el Amo Torres. Este monumento del Amo Torres que vemos aquí es igualito al que se encuentra en el Mercado Corona de la ciudad de Guadalajara. El 11 de abril de 1829 se le denominó Sacualco de Torres en honor a este insurgente José Antonio Torres, a quien el cura Hidalgo lo mandó a que tomara Guadalajara, por los años de 1810. Antes de continuar con el video, quiero mandar saludos a tiktokers Edith, Tania Liz, Whisk Queen, Fabián, Cheto8020 y Sarita. Si quieres tu saludo, déjamelo aquí en los comentarios. Amigos, llegó el momento de las leyendas. Y una de las leyendas, fíjate, tiene que ver con el templo de San Francisco de Asís. Muy bien, amigos, pues como les dije, hay una leyenda con respecto a esta parroquia, o más bien acerca del Cristo que se encuentra aquí. El Cristo que se encuentra aquí es el Señor de la Salud. Y hay una historia que tiene que ver con este Cristo y con un gigante. Cuenta la leyenda que en el año de 1530, en un cerro que se llama Juanes Vicente, existía un gigante. Literalmente un gigante, o eso es lo que cuenta la leyenda. El gigante no era como muy pacífico. Realmente a las personas que pasaban por ese cerro, les llegaron a tocar algunos golpes de este gigante. Incluso se dice que algunos perdieron la vida, pues al encontrarse con él. Se dice que el 15 de diciembre de 1568, pues todo el poblado de aquí ya estaba harto de ese gigante. Así que fueron tres él, pues para poderle dar fin a su vida. Evidentemente, a pesar de que eran muchos y el gigante pues media bastante alto, pues no lograron terminar con la vida de este gigante. Sino por el contrario, se dice que más o menos un promedio de 60, 66 personas perdieron la vida en el combate con este gigante. Cuenta la historia que al ser sepultados todos, había una señora en particular que se encontraba muy deprimida por haber perdido a su hijo. Que fue junto con otros hombres para darle fin a este gigante. En el cementerio ella lloraba muchísimo y que pidió a Dios un favor. Se cuenta que ella dijo, por favor, oh señor mío, concédenos un milagro para que se vaya el gigante de Sacualco. Dios mío, hazlo por la salud y el bienestar del pueblo. Te lo pedimos señor de todo corazón. Después de eso, el nuevo en... Después de eso transcurrió el novenario. Exactamente el 27 de diciembre de 1568, se dio un terrible temblor en toda la población. Este terremoto fue tan grande que derribó varios árboles. Conforme pasaron los días, la gente se dio cuenta de que el gigante ya no volvía a aparecer. Hasta que lo encontraron. Dieron cuenta que un gran mezquite había caído sobre el gigante y lo había aplastado en su totalidad. Y así arrebatándole la vida. Por lo cual todos en el pueblo, que a la señora se le había concedido ese milagro por parte del señor. Por lo cual toda la comunidad se apresuró rápidamente a levantar un cristo. Y lo llamaron el cristo del señor de la salud. Amigos, si vienen a Sacualco, los invito a que vengan al templo de San Francisco de Cies. Está muy bello, la verdad, arquitectónicamente por fuera. Y van a poder encontrar al santo cristo de la salud. Como escucharon, posiblemente puede ser un origen de este cristo. Evidentemente es una leyenda que se cuenta por aquí. Pero así como todos los pueblos, todos tienen sus leyendas, sus cuentos y sus mitos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿De 7, 12, 15? ¿De 7? ¿En conito o en vaso? ¡En conito! Aprovechando y comiéndome una grandiciosa nieve. ¿O está rica? ¡No! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! Disfrutando de la rica nieve. mi papá ni siquiera voltea porque está mmmm hay otra leyenda amigos que es la leyenda del cerro del Tecolote se cuenta que bueno anteriormente como ya les habíamos mencionado había un gran lago en esta parte de Sacualco y pues mucha gente pues se dedicaba realmente a la pesca de todos charales, carpas, mojarras se cuenta que todos estos pescadores se iban a la isla del encanto en esta isla que se iban como que hasta la mera puntita y en esa puntita encontraron un gran árbol y en ese árbol había un tecolote un tecolote que con el tiempo se hizo amigo de ellos porque lo utilizaban como referencia ajá era como punto de referencia y siempre estaba ahí como que pues se hicieron como en teoría amigos nosotros nos vemos no te molestamos igual igual entonces eran como muy compas definitivamente pero que sucedió? hubo un temblor un terremoto que ocurrió la laguna y bueno se acabó precisamente la pesca que tenían estas personas que trabajaban en comunidad y lograban el alimento y el servicio para toda su población pero obviamente como en memoria pues del tecolote que siempre fue muy amigo de ellos y hasta incluso decían que era como de buen augurio pues le nombraron cerro del tecolote obviamente amigos pues esa isla se volvió un cerro pues debido a que tristemente pues se secó la laguna se dice que se secó principalmente porque hubo como una grieta y se filtró todo el agua del agua entonces pues obviamente quedó seco y pues ya todos los habitantes que se dedicaron a la pesca pues tuvieron que cambiar su giro su giro para poder sobrevivir cuando hacía el programa de política al descaro en el canal 21 el director del canal algún día me dijo el que no el que ha venido a sacualco de torres y no ha ido a los tacos de doña rosa no vino a sacualco de torres entonces pues que les parece que si nos acompañan y vamos a disfrutar de unos exquisitos tacos los exquisitos tacos de doña rosa el espíritu se renovó no es muy duro el espíritu se renovó 喜削 modem Miren, amigos, yo no soy fan de los tacos, pero la verdad es que están exquisitos. Bueno, ese es un chile, pero sí, los tacos están buenos. Bueno, amigos, acabo de terminar de comer unos deliciosos tacos, conocidos como tor... conocidos como tacos tor... tacos torteados. Y bueno, amigos, ahorita vamos a ir hasta... Pues donde era la antigua estación del tren. Porque, bueno, como por esa antigua estación y por donde estamos caminando, que son las veas del tren, pues empieza el origen de estos tan famosos tacos torteados, que de hecho, como dijo mi papá, es muy típico que si vienes aquí te los tienes que comer, si no es como si no hubieras venido a Sacualco. Ni más ni menos. Bueno, la tradición de los tacos torteados, ¿de dónde viene? Todo sucedió gracias, pues, a los trabajadores de las vías del tren que llegaban, obviamente, hasta Sacualco. Obviamente, todos estos trabajadores, pues, necesitaban comer en algún momento, así que varias personitas, sobre todo las señoras o las amas de casa, empezaron a hacerles de comer, obviamente, vendiéndosela a los trabajadores. No siempre podían, por ejemplo, hacer pollito, todas esas cositas así como con caldos, porque evidentemente, pues, se movían de un lado para otro, entonces, pues, se iba a hacer un atascadero. Así que a estas señoras se les ocurrió, sobre todo a una señora en específico, que se decía la señora Mar, se le ocurrió darles tacos con mole y carne de puerco y también con frijolitos. Obviamente, como los trabajadores los traían de un lado para otro, terminó por dárseles el nombre de tacos paseados. Y también, como eran de molito en cazuela, por eso les decían tacos torteados de olla. O así, como nacieron los tacos torteados, de Sacualco de Torre. Con el tiempo, los trabajadores de la construcción del tren terminaron trayendo sus tacos todos los días y esto se volvió una tradición, los famosos tacos de Doña Mar. Muy bien, amigos, pues, otra leyenda es la de El Caballo del Diablo, que se dice que se aparece por la calle de Reforma, que es esta calle en donde me encuentro. Bueno, obviamente sabemos de muchísimas calles en todo, yo creo que en todo el país, donde se dice que se aparece El Diablo. Pero bueno, la versión de Sacualco, se dice que hay un catrín encima de un caballo negro. A diferencia de, digamos, lo de otras apariciones que se cuentan en todas partes de la República Mexicana, se dice que este catrín específicamente trae un traje, pero todos sus encajes son de color y son de oro. Y no solamente el catrín posee todas estas características, sino se dice que también el gran pay... El gran payeso. El gran caballo negro en el cual se encuentra montado, también tiene varias partes de oro, como son la silla, las herraduras y las riendas del caballo. Se dice que en particular este catrín jinete, se dice que si lo miras no le vas a poder quitar la vista de encima hasta que este posiblemente desaparezca o simplemente te dé demasiado miedo para seguirlo viendo. Amigos, nos encontramos en Sacualco de Torre, cuna de los equipales. Aquí los equipales, aquí se elabora, aquí hay mucha fábrica de equipal, aunque hay personas que creen que los equipales se hacen en Tonalá y algunos en Tlaquepaque. En realidad la cuna del equipal es aquí en Sacualco de Torre, e incluso hay quienes están intentando que haya una iniciativa para que tenga una denominación de origen y que sea Sacualco de Torre. Amigos, con respecto a los equipales, se nota que realmente le tienen como mucho amor al producto del equipal, porque recuerdas que cuando entramos a la parroquia de San Francisco de Asís, el lugar donde se sienta el Padre no es una silla normal de Padre, ¿no? No, es un equipal. Es un equipal. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya super chévere que te reencontre encantado este video, si en fue así regalanos un bonito me gusta, no olvides suscribirte a este hermosísimo canal, de este lado te voy a dejar algunos videos que seguramente te encantarán, sobre todo de algunos lugares para que conozcas más historias y leyendas de los lugares, como Sacualco de Torre, capital mundial del equipal. No olvides seguirme también en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, y tú y yo nos vemos en un próximo video. Adiós mundo. Adiós mundo. Adiós.